Para toda la gente de intercambio cumbiero para mi amigo Jaimete La gente de Chile Si, toda la gente de Chile también Un beso enorme y gracias por toda la vuelta que nos hacen siempre Les dejo lo nuevo en la movida tropical de la mano del Adre Music Te presento a Estilo Turro con la voz de Huachín Y le dejamos un temita nuevo que se llama Tírate un Paso y dice así Se nota que esta noche está para dar el latigazo ¡Es Jaimete! ¡Es Jaimete! ¡Tírate un Paso! ¡Cú! ¡Es Jaquita! ¡Tírate un Paso! Y yo soy el líder ¡Que no se te olvide! El Adre Music